Lo sospecho interno De un principio a mi celos puse en juicio Yo no te puedo confiar en ti Que arrepentida me di La intuición no falla pero yo se casó Y sabiendo tanto aviso creí en tus palabras Que fueron tan falsas Y yo tan ingenuo que te las creyó Tu actitud distante y mal comportamiento Tenían argumento, más bien tenían nombre Y para que me colmen Otra decepción llegó a mi colección Lo sospeché Pero fui el ciego que no quiso ver Que nuestros sueños eran tan distintos Yo soñé contigo y tú soñando a él Lo sospeché Pero quería seguir ilusionado Creyendo que eres dueño de tus labios Que solo eras tía y tú siendo de él Sé que fui necio Sé que di más de lo indicado Soy el culpable por no poner alto Y recibir menos de lo que doy Y así me pasa por confiar Puro primer grado Lo sospeché Pero fui el ciego que no quiso ver Que nuestros sueños eran tan distintos Yo soñé contigo y tú soñando a él Lo sospeché Pero quería seguir ilusionado Creyendo que eres dueño de tus labios Que solo eras tía y tú siendo de él Sé que fui necio Sé que di más de lo indicado Soy el culpable por no poner alto Y recibir menos de lo que doy S hatrías Bueno Voy a todos Quiero estar Fue Ce Lo sospech lo sospech Y Gracias.